¡Suscríbete al canal! Y digo, bueno, espérate un poco que hable un rato más y ya lo echamos después No puedo intentar o pretender defender que las gominolas son saludables porque no es verdad Las gominolas son como la tauromaquia Hablaremos sobre el real fooding al terminar este podcast ¡Cargarríos! ¡Me ha bloqueado! Un saludo Ultra procesado Vamos a agranjarnos unas enevistades, ¿no? ¿Hay algún terrata en esto también en tu empresa, Jorge? Pues seguramente Pero por ejemplo yo, el acesulfamecas lo tengo ahí enfilado, ¿no? Tengo pendiente hablar de mi TFG porque fue un TFG de mierda Pues seguramente Becarios, ¿no? Como dirá Joseph Pedrerol Fuiste delegado, el rey de los pollos Pues seguramente ¿Cómo? Quiero que me matices eso Tú y yo fuimos un poco los Kim Jong-uns, no de la promoción Éramos los jefecillos Yo lo que tengo es un poco, creo que es un superpoder Te reconozco una cosa, yo no suelo escucharte, pero... El primer año me caías mal Luego nos hicimos amigos Te vi en un salón del manga en Cartagena y pensé ¿Qué tío más tonto? Pues seguramente No me caías mal, pero me caías raro, ¿no? Pues al final era un tipo murciano y yo era de Cartagena Y eso era una cosa rara Es que pasé la edad del pago tarde Os considero amigos que sé que vaya a ser para siempre Gente muy concreta Trabajo con el titi, te lo he dicho ya, ¿o no? Recomiendas el alcohol, Jorge La colosina y ahora también el alcohol ¿Qué es lo próximo, las drogas? Pues seguramente Tío, tú también estuviste en el inicio de Sheffy Food De todo esto ¿Cómo recuerdas? Yo lo que he apuntado ¿Cómo recuerdas el inicio de Sheffy Food? Ya cuando me he pasado en las publicaciones Ya, chuy, te he entendido otra vez poniendo esta mierda, ¿qué? Estaba obsesionado con tu pelo y te digo que está muy bien Habéis sacado un libro, a lo mejor me meten en la cárcel Desde hace dos meses que ya gano 10 euros al mes en YouTube Yo creo que ya soy youtuber, ¿no? ¿Tú sabes que los huevos, un huevo ecológico Es exactamente igual nutricionalmente que uno normal? Un paso adelante Un paso adelante El fuego de la venganza Un saludo a Omar Sy y a tu madre La historia de Carlos Ríos es muy curiosa Porque para mí hace tiempo que dejó de ser un divulgador Y hace tiempo que no hace divulgación Yo no sé qué batidora por 10 euros que es la polla El mundo se ha ido, o sea, se ha vuelto loco Es que se trata de eso Si la divulgación no es más que la publicidad vista de otra forma ¿Para ser el cantud? Quimiofobia, amigo de Carlos Ríos Mi madre tiene una frutería en verano Mi padre es carnicero, por ejemplo ¿Quién te dice a ti cuál es mi gesta diaria o semanal de embutido? ¿Cómo diría Daddy Yankee? Ultraprocesados Pues seguramente es la independencia Yo te voy a ir despidiendo porque me estoy orinando Un saludo Pero yo a veces también dudo en plan Lo que hago sea la divulgación científica o no Pues seguramente es